buenos días a todos bueno hoy empezamos en san sardin y de osomor es un pequeño no 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 es oso muerto empezamos ruta es que estamos improvisando bastante y bueno vemos algo de agua poquita pero vemos algo mirar el puente de nuevo antiguo no lo siguiente la entrada del pueblo aquí es donde iniciamos ruta y esto lo que podemos ver desde aquí hombre por la pinta verdad luis aquí tenía que pasar agua perdela por el canal que hay como sabéis que estamos en época de sequía pero extrema bueno pues el visito y yo vamos a comenzar una ruta aquí y os vamos contando así que levantaros y vámonos todos juntos y parece lo que dice el visito aquí llegando allí el nido aquel parece de abejas de aquellas asiáticas asiáticas sí 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 me ha parecido ver algo por el rabillo del ojo y un ciervo pues esta ruta ya está teniendo buena pinta eh chavales pues si hay un ciervo allí y viene de aquella zona a ver si lo vemos y bueno bueno nos encontramos un cambio por aquí voy a terminar todos los árboles como están de musgo estamos en una sequía extrema pero aquí la humedad es guapa eh ya estamos subiendo en montañita eh y ahora echas un poquito como como erosiona el agua aquí vamos con un senderito muy cerradito y estamos subiendo bosque bueno la humedad aquí es increíble no en la época que estamos es increíble pues es un nivel de aquellos graciosos eh esto está roto subida se ubica el terreno es está pues de la lluvia de esta noche no está excesivamente resbaladizo y está muy bonito ahí es Luis Luisito que ha puesto la reductora eh mira que si esto se ha montado aquí los corzos los jabalíes mira ya fíjate madre no sé si será mejor o peor eh Luis si ojo eh no te enganches ahí está un poco resbaladizo el terreno ya salimos de la zona abierta hemos estado todo el rato por el bosque y allí vemos una masía vamos a ver aquello que es la masía de canesplugas ahí están todas si la masía de canesplugas la masía de canesplugas también hay eh nadie la molesta es cuestión ya de buscar un sitio para esmurzar que no lo hemos ganado eh Apulso hemos estado todo el camino subiendo ahora ya tenemos un poquito de ping 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 y ya bajada pero la subidita ha sido guapa eh bien subido bien no me lo esperaba estrechito y elevado eh empinado bueno vamos a ver si buscamos un sitio idílico para esmurzar hoy no estamos viendo hoy no estamos viendo fuentes ni ermitas estamos viendo naturaleza pura pero sendero pero muy lleno un relax bestial bueno y a ver si nos encontramos algún bicho más que ya nada más empezar ya hemos visto una cabra no sé que bueno cabra un gamo un pierdo a ver unizar algo de la porque rastro hay eh la granja de nuestras amigas mira la otra como le busca el almuerzo que bonita son miren la montaña lo que hace si 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 tiene pinta de que sea esto si tiene pinta de ser esto una riera eh mira lo que se ve al al despejado la montaña que vemos para que vean los animales todo esto es zona de pasto miren las montañas miren las montañas miren las montañas miren las montañas que tenemos por allí el lugar es guapo fíjate que pedazo de vaso hay ahí besito y hay agua por vosotros Vamos junto a la masía y hemos almorzado bien, ¿eh? Y hemos almorzado bien, ¿verdad, Luis? ¿Cómo dices que se llama la iglesia? Lleva años esto, tela de años, ¿eh? Siempre al lado de una iglesia. Bueno, claro, los del lugar. Bueno, y parece que son cerizas, ¿no? Porque, bueno, seguimos caminando. Hay unos joyitos. Esos aquí no tienen muy bien para los padres. Pero a veces hay pocos. Sí. Esto debe ser para guardarlos. Sí, sí. No son de cría. Tienen espacio suficiente. Tienen charca ahí para beber. No se apreciaréis la lluvia. Nos está lloviendo ahora. Pero nosotros, a ver si se aprecia. La lluvia en el campo. Ya hacía falta, ¿eh? Llevamos manos libres, ¿eh? Y seguimos caminando. No hay cosa más bonita y más guapa que caminar bajo la lluvia por el campo. Muy, muy bequete. ¿Qué? Vamos bien, ¿no, Luis? Muy bien. Sí, sí. Esto era la base de una torre. Qué dunas de arcilla más curiosas. Bueno, pues aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, ¿eh, Luisito? ¿Cómo nos hemos pasado? Nueve de subida, ¿eh? Sí, un buen desnivel. Bastante de subida. Pero bueno, nos hemos librado del agua también. Un poquito, sí. Sí, pues eso. Oye, que nos vemos pronto. Luis, la próxima hacemos un desnivel más. Ya tenemos que subir. No, no, no. Tenemos que subir al Himalaya, ya. Bueno, chavales, cuidaros y nos vemos muy prontito. Mira, os despedimos con estas imágenes. Eso es lo que tenemos por aquí. Os lo he enseñado esta mañana, pero bueno. de verdad que es bonito, ¿eh? Venga. Sí, vamos a vernos. Por si acaso no encontramos... Ha tenido una buena idea, Luisito. Me la vamos a tomar. ¿Quieres tirar la botella? ¡Ale! Por vosotros. Por los del sofá. ¡Ay! ¡Petándola! ¡Vaya gente! ¡Ale! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video